Muchas cosas son urgentes, solo una es importante. Hablemos de salud con el doctor Yoshio Tomita. En estos tiempos de pandemia, bueno siempre, pero tenemos que observar muchísimo nuestra alimentación. Los insumos son fundamentales porque tenemos un desempeño corporal diferente. Diferente, digo, para lo que me digan, diferente. Y eso, por supuesto, pues tiene que acusar recibo. Y con lo mismo, pues le doy paso a mi querido Yoshio Tomita para que nos ilustre al respecto. Querido. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo aquí a todo nuestro público de Central FM. Y siempre gustoso de estar aquí compartiendo temas de salud que nos van a permitir gozar de un buen regreso a nuestra vida casi normal dentro de unas cuantas semanitas. Y fíjate, Pedro, que el tema que quiero compartir el día de hoy tiene que ver con la vitamina D y su impacto en la salud. Pero principalmente en el sistema inmunitario que hoy en día nosotros necesitamos, pues, optimizar su funcionamiento para evitar al máximo todo este tipo de cosas que estamos escuchando día con día de las infecciones respiratorias y de todo tipo. Fíjate que la vitamina D, Pedro, es una sustancia elemental que proviene de la dieta. Su composición química está hecha a partir del colesterol. Y nosotros tenemos varias fuentes de donde la podemos obtener. Una de ellas, por ejemplo, es el colecalciferol. Esta proviene de los alimentos y su nombre, digamos que más médico, es la vitamina D3. Pero también tenemos la vitamina D2 que la obtenemos a partir de los vegetales. Nosotros cuando hacemos un balance, cuando hacemos o prescribimos alguna dieta, tenemos que procurar que nuestra alimentación o en la alimentación de nuestros pacientes incluyamos salmón, sardinas, atún. Podamos incluir también leche y sus derivados, Pedro, porque esto es fuente importante de vitamina D3, la que es de origen animal. Y de la de origen vegetal, pues en muchos vegetales la contienen. Sin embargo, donde la podemos encontrar de manera segura es en los hongos y levaduras comestibles. Así que toda la gente que ahorita está en resguardo, cuide su alimentación, baje el consumo de azúcares, azúcares, refrescos, bebidas enlatadas, bebidas energizables. Y aumente el consumo de estos alimentos para reforzar el sistema inmunitario. Sin embargo, Pedro, a pesar de que yo menciono que tiene que ver con el sistema inmunitario, una de las funciones más importantes descritas en la literatura científica es que la vitamina D ayuda a la absorción del calcio. Cada vez que nosotros obtenemos el consumo de calcio a través de la alimentación, lo que nosotros aseguramos es que al cuerpo le estamos dando la concentración adecuada de este mineral tan amplio en nuestro cuerpo. ¿Cómo va a ser el mecanismo de acción? Cada vez que yo como vitamina D, inmediatamente va a ir al intestino y al riñón y va a permitir que ese calcio se esté absorbiendo constantemente. Y esto lo que nos va a asegurar es que las concentraciones séricas, las concentraciones en sangre, estén de un balance correcto. Sin embargo, Pedro, algo que también me interesa mucho compartir con el público es que la fuente más importante de vitamina D es a través de la exposición solar. Cada vez que nosotros salimos a la calle, nosotros podemos recibir algunos rayos ultravioletas que cuando interacciona con una capa grasa que se encuentra en nuestra piel, esa grasa o colesterol empieza a sufrir algunas reacciones bioquímicas que se van transformando en vitamina D y esta exposición al sol es la más importante. Es muy importante también recalcar que mucha gente por el tema del resguardo, el tema de la contingencia, pues obviamente no ha salido para nada de casita. Sin embargo, para que ustedes, los que nos escuchan, puedan tener un buen balance, una buena absorción de calcio, es importante que ustedes con todas las precauciones del mundo puedan recibir una recomendación de exposición al sol. Y fíjate muy bien, Pedro, esta exposición es muy básica con que se exponga de nuestro cuerpo un 5% de nuestra superficie corporal, que estamos hablando que es nuestra cara, nuestro cuello y la parte del escote y las manos, con que se exponga esa cantidad de nuestro cuerpo al sol 3 veces a la semana durante 5 minutos, nosotros estaríamos garantizando el mínimo necesario para mantener todo nuestro funcionamiento, todo nuestro metabolismo funcionando para prevenir incluso, te repito, infecciones pulmonares y también problemas de nuestros huesos. Y esto es algo muy importante, Pedro, porque cuando hay deficiencias en vitamina D, vamos a asociarnos a o vamos a asociar otras enfermedades como la osteopenia y la osteoporosis. Si alguien en el público pudiera tener algún diagnóstico de este tipo, es importante que su alimentación sea cada vez más especializada, que no deje de incorporar la vitamina D a su dieta, porque esta deficiencia puede estar ocasionando esa debilidad, esa porosis, como su nombre lo indica, esa debilidad de los huesos y que pueda predisponer a muchas fracturas patológicas. Fracturas patológicas es cuando tú estás haciendo una vida normal, Pedro, y de repente un hueso se fractura. Perdónenme la redundancia, pero un hueso se rompe, un hueso se fisura sin recibir un traumatismo. Entonces, toda la gente que ahorita pudiera estar sufriendo este tipo de situaciones, por favor, acérquese a su médico, revise, cuide su alimentación. Los tips que yo acabo de mencionar de la fuente de los alimentos que yo prescribí o recomendé hace unos instantes, es importante que los mantengan en su dieta y que no olviden esa exposición al sol. Entonces, una de las cosas también, Pedro, que me interesa mucho con este tema de la contingencia, con este tema del COVID, es que el sistema, la vitamina D, favorece, potencializa el sistema inmunitario. Nosotros tenemos dos tipos de respuesta inmunitaria, Pedro. Una que es innata, que nacemos con ella. Por ejemplo, en las lágrimas, en el cerumen o en la cerilla que se produce en el conducto auditivo externo, por ejemplo, la piel, las mucosas, muchos de los mecanismos que tenemos en nuestro cuerpo desde que nacemos nos están protegiendo ante bacterias, ante virus y ante hongos, pero eso todo mundo lo tenemos. Sin embargo, nosotros tenemos otro componente inmunitario, que es la inmunidad adquirida. Esta inmunidad adquirida es una inmunidad donde tiene que ver nuestros anticuerpos y los famosos glóbulos rojos. Estos dos elementos son demasiado importantes, Pedro, porque son moléculas, son elementos de nuestra sangre que van a frenar las infecciones, la replicación celular de las bacterias, de los virus, incluso hasta de los hongos. Entonces, si nosotros mantenemos una adecuada concentración de vitamina D, vamos a poder hacer frente a muchas infecciones que hoy en día pudieran estar pegando de manera intensa. Revisando alguna información en Internet, imagínate, Pedro, cuando se tenga esa etapa del año donde aparezca la influenza H1N1 y además se tenga el COVID-19 al mismo tiempo, Pedro. Esto va a estar muy tremendo. México debe de estar preparado, debe de prepararse. Mira, yo creo que a muchos nos agarró, no nos avisó este tema de la contingencia. Sin embargo, ya estamos en el problema, Pedro. Lo que nos queda es cuidar nuestra alimentación. La plática que tuvimos hace 15 días hablaba de la importancia del selenio, el zinc, pero ahora es el momento de preocuparnos de la vitamina D, Pedro. Muy bien, pues esto es parte de lo que necesitamos en pertrechos dentro de nuestro cuerpo para reaccionar de manera más fuerte. Miren, la característica predominante entre quienes han adquirido el virus y se han ido hasta las etapas más graves, justamente está relacionada con la falta de capacidad propia de su cuerpo para poder repeler. Doctor, ¿cómo se llama, mi amigo amigo? Un abrazo, querido amigo. Gracias, Pedro. Un abrazo. Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias, mi querido doctor Yoshio Tomita. Hacemos un corte, regresamos con Dori. Vamos a hablar de Nikolayev II. ¡Vamos a hablar de Nikolayev II. Muy bien.